Buenas tardes amigos torneos, les habla su concejal Ronald Vuelva Romero. Me siento muy preocupado por esta pandemia que invade a nuestro planeta. Este virus, el COVID-19, que se ha llevado a muchas personas, ha acabado con muchas vidas. Amigos, cuidémonos, mantengamos la calma, estemos ahí en casa con nuestra familia. Yo sé que es difícil porque nosotros aquí en Tolón vivimos Tenturía, vivimos de como se dice vulgarmente, de rebusque. Pero primero es nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres, la vida de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros abuelos. Amigos, cuidémonos. Es difícil, lo entendemos como coadministradores, entendemos que es difícil. No hay alimentación, no hay trabajo. La administración, en cabeza del alcalde municipal, está tocando puertas a las empresas privadas, a los almacenes, al gobierno departamental y al gobierno nacional, para que lleguen nuestras ayudas humanitarias. Tenemos que asegurarle su alimentación a ustedes, Toludeños, pero no se desespere, no se desespere, manténganse en su casa, no dejen salir a sus hijos. Es difícil, pero yo sé que sí podemos, Toludeños, mantengamos la calma, yo sé que vamos a salir de esta. Este virus, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, no va a llegar a nuestro pueblo, no va a llegar a nuestra familia. Doy gracias a ustedes y disculpen, pero tenemos un compromiso con ustedes y le vamos a cumplir. A las personas que hoy necesitan estas ayudas, le vamos a cumplir. Y las que no necesitamos, tenemos que ayudar a esas personas que nos necesitan. Ayudémoslas, no las dejemos solas, las tenemos que ayudarlas para que ellos salgan adelante también, con nosotros. Muchas gracias, Toludeños. Gracias por escucharme. De ahí, mantengan la calma en sus casas. Muchas gracias. Gracias. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, no lo haré. Dolor esperanza, pintar al futuro, con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Dolor esperanza, pintar al futuro, con el corazón, saber que se puede. Dolor esperanza, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Dolor esperanza, pintar al futuro, con el corazón, saber que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Dolor esperanza, pintar al futuro, con el corazón. Dolor esperanza, pintar al futuro, con el corazón, saber que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Santiago de Tolú, es el lugar ideal, para quienes disfrutan la tranquilidad de vivir a orillas del mar, cálido y cristalino. Sus playas, bordeadas por majestuosos cocoteros, hacen de Tolú un destino cultural y turístico en el Caribe colombiano. La Vita de Santiago de Tolú, es uno de los centros urbanos más antiguos del Caribe colombiano. Situado en el departamento de Sucre, Tolú enamora a quienes se dejan seducir por la calma y la belleza de sus paisajes. Una mezcla de antiguas tradiciones religiosas, casitas de bareque y palma, entrelazadas con increíbles leyendas. Tolú, hace parte del eje principal de comercio y turismo del Caribe, paz, tranquilidad, gastronomía, cultura y múltiples lugares para conocer. Son las mejores propuestas que ofrecen estas playas para que disfrutes de la magia de Tolú.